Hola a todos, en este video veremos 7 cosas que siempre soñaste hacer. Número 7. Comer sin llenarte. Te apuesto un like a que muchas veces cuando tu mamá preparaba tu platillo favorito, comías hasta llenarte completamente, por lo que de seguro soñaste cómo sería comer sin llenarte. Creo que todos hemos soñado esto muchas veces, de seguro sería genial, comer y comer todos los platillos más ricos y no llenarte nunca. Creo que de solo pensar ya hasta dan ganas de comer. Déjame tu comentario si tú también piensas lo mismo. Número 6. No sentir dolor. Todos, pero absolutamente todos, nos hemos cortado, golpeado o hemos hecho heridas muy grandes durante nuestras vidas, y en especial en nuestra juventud, cuando jugábamos la mayor parte del día con nuestros amigos de la infancia. Y te apuesto a que también quisiste no sentir ninguna clase de dolor, para que así al hacerte una herida, no estés llorando ni sufriendo por el dolor, ni acudir al hospital por cualquier golpe. Y créeme que yo también lo he soñado, por lo cual esto no podía faltar en la lista. Número 5. Caminar en el agua. De seguro que siempre vimos en televisión, algunos programas sobre trucos de magia, que nos habían dejado con la boca abierta. Por lo que de seguro viste el truco conocido del mago Dynamo, quien camina y corre por el agua. Esto, frente a un grupo tremendo de gente. Por lo que te aseguro que también quisiste caminar y poder correr sobre el agua. De seguro que te lo has pensado. Creo que sería muy sorprendente, que la gente caminara sobre el agua. Sin duda, esto es algo increíble y que todos hemos soñado. Agarrar el arma de un policía. Lo más probable es que al ver a un policía en la calle, nos hemos imaginado cómo sería usar su arma, ya que la mayoría de personas nunca hemos topado o hemos utilizado un arma. Creo que sería algo súper gracioso y genial darnos o tomarnos una foto con el arma de un policía. Déjame en tu comentario si alguna vez pensaste cómo sería usar un arma de verdad. Número 3. Salir del trabajo con estilo. Y es que todos hemos tenido un trabajo, el cual nuestro jefe nos trataba mal y nos gritaba. Y te apuesto a que miles de veces quisiste salir de ese trabajo diciendo todas sus verdades a tu jefe y decir lo que piensas de él. Algo parecido a desahogarse y librarse de ese trabajo, por lo que esto no tenía que faltar en la lista de cosas que hemos soñado. Pues si lo hemos hecho, lo más probable es que hemos quedado como héroes entre nuestros compañeros y además sin trabajo. Número 2. Impedir una boda. Todos, sin duda, hemos soñado estar en el impedimiento de una boda o nosotros impedir una boda, ya sea por la variedad de películas que hemos visto. Pues es que es un momento épico, cuando una persona se mete en una ceremonia y en medio de la celebración dice yo me opongo. Sin duda alguna muchos de nosotros hemos querido hacer esto, pero resulta difícil ya que ni siquiera nos invitan a una. Número 1. Robar un banco. Esto de seguro nos ha pasado a todo el mundo y es que de pequeños, cuando acompañábamos a algún familiar a retirar dinero del banco, te apuesto miles de veces a que te imaginabas en cómo sería robar un banco. En tan solo imaginarnos, ya nos vemos comprando o haciendo miles de cosas con el dinero robado. Claro, esto si no te atrapan antes de cometer el atraco. Creo que acompañado de este deseo, también viene el cómo sería si fuéramos invisibles, pues así podríamos robar miles de cosas del banco sin ningún problema. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos hasta la próxima.